Es el doce de la suerte, DJ Jody, que empiece el tránsito, 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 tránsito. Regreté, 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 regreté ¡Que empieces! ¡Que empieces! ¡Que empieces! Mami bájalo, bájalo, bájalo Con el dos y con el tra, con el llor y con el tra, hubo bello y con el tra Reggaeton de Marquesina Reggaeton de Marquesina Reggaeton de Marquesina Con el tra DJ Jory Reggaeton de Marquesina Reggaeton de Marquesina